El pacto se rompió, seguiste tu camino y yo seguí con el mío Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea Ella me dijo, vaya, queda muy nadie se muere Y yo le dije, está bien, sigue tu camino si quieres Mírala, hoy te amando, cantando que la caliente Hablando hasta se me ofrece, cantando porque me la quede Si le piseo tengo un lío feo, yo me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo, es un sabeteo, que con otra me veo Eo, eo, como se siente maquinea Como se siente maquinea Ahora me está buscando Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más velea, no más velea Y yo te dije que tu iba a volver para atrás Que nadie como yo de ti te iba a tratar Yo estaba seguro que tu estabas equivocado Pero tu decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor ya se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mi tu no me vengas a montarles escenas A mi tu no me vengas con vueltos de novelas Tu sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tu tenias lo querían otras carlas Si dejo que me domine la mente Llame existente con celos con huecos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llame existente con celos con huecos que yo no le creo No, por eso Si no le contesto se desespera Ella, 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 ella Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando ve la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea No más pelea No más pelea No más pelea House of Pleasure Se que tienes novio, que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca, yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el taller no es beca, dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí, el niño me vuelve loca por ti No quieres mami, deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, el niño me vuelve loca por ti Entonces mami, deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones Oye, tienes que pensar en ti primero y no en los otros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí, el niño me vuelve loca por ti Entonces mami, deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí ¿Qué me prefieres a mí, que me prefieres a mí, que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí? Austin, la Mirage, baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca No sabes por qué eres tan bella Tú sabes bien que cuando ni te acercas Al frente de tu Dios A la realidad despeja Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo Luyana Luyana Díselo Luyana Díselo Luyana Díselo Luyana Flow Factory Alright Peanut Records Alright, alright, alright Alright, alright, alright Que ella se contravice Que no va a caer en el carro Y se lo va a caer en la cama No me vayas ni en la sala Ella me engañan ¿Dónde el papel de niña sana? ¿Por qué le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana? Que ella le encanta que la pasionen Que la toquen Que la besen por el cuello Y que la jalen por el pelo Ella me dice Que no es una chica como vuelta Dice que está mintiendo Por la manera en que me vengan Dice que quiere Que le definan el amor Que es así la traición Que está choco No olvido la noción Del tiempo siento que pierda el control Dice que quiere Que le definan el amor De eso sí la traición Que está choco No olvido la noción Del tiempo siento que pierda el control Que te ponen mi lejano Que me arrede otra araña Si yo lo coloco no soy una calaña Suéltame algo no sea tanta calle Acuérdate de la piscina mañana Cuando no me sea que está en la la boca Recuerda mi cronina de la miel No hay que lo marca Cuando te rola la nota Capito Cuando te come la palma No soy quieta Mami se te quiempa Si lo hacemos en el beso Vamos a ser una grieta Vamos a ser una grieta Quítate el pantalón Mami se te quiempa Mami se te quiempa Que le definan el amor De eso sí la traición Que está choco Olvido la noción Del tiempo siento que pierda el control Que te quiere Que le definan el amor De eso sí la traición Que está choco Olvido la noción Del tiempo siento que pierda el control Desde que te vi aquel día Me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche Para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día Me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche Para yo cumplir tus fantasías Solo dame tu momento Junta tu cuerpo Es que yo quiero seguir Mando un movimiento Cuando me bailas lento Me tienes muerto Me hace perder la noción del tiempo Y cuando me das un beso Me prende caliente Me siento Pretendo que me dé un poquito De eso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso Se prende caliente Se siente Pretende que le dé un poquito De eso que tengo Desde que te vi aquel día Me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche Para yo cumplir tu fantasía Para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día Me di cuenta lo que quería Pasar contigo toda una noche Para yo cumplir tus fantasías Que te quiero seguir Que te quiero Que le definan el amor De eso sí la traición Me encantó Olvido la noción De 100% que pierda el control Que te quiero Que te quiero Que le definan el amor De eso sí la traición Me encantó Olvido la noción De 100% que pierda el control Oye nosotros venimos del más allá Son muchos los cantantes Pero pocos los prospectos O sea Nosotros somos otra cosa De solo escuchar la compi Se sabe que es un clásico M Music Y Baby Rasty Gringo El dúo de mayor trayectoria Con el dúo del sex Flambe Con DJ Eddie Por ahí está Jumbo Un rato de competir que no puede También el hey Senchibay Para M Music Yo contigo solo quiero mencionar No lo cojas personal No lo cojas personal Ya te vayas a enamorar No lo cojas personal Que esto no es por serio Que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura Nada más Una locura mamá Y hay que andar con tu amiga Vámonos y baby ya Pero antes Y hay que saber que también me atrevo con ella Que yo también quiero con ella Solo una cosa te tengo que decir No me es tan fácil si tú te me pones difícil Suelta Suelta media vuelta y ponte de beso Suelta media vuelta y ponte de beso Pa' darte un calleteo que te baje el estrés Dale a tres Ya que te lazo todo te olvides Suelta media vuelta y ponte de beso Mira a tu amiga Mira a tu amiga Que bella Que bella Veale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Te hago en serio cuando te digo Que a mí no me importaría irme del party Con las dos si es necesario Sin misterio Te digo que a mí no me importaría irme del party Con las dos si es necesario A ti Que a tu amiga yo propongo Un temo no hay forma Es un trip tonto Ni un amorío pasajero En la disco la vi bailando y que de beso Soy suicida Mami así que tienta Es lo que la noche revienta Sube y baja Ponte de lo que Vamos a darle un beso En la boca vamos a hacer Un brin de arriba a las tres cocos Tienta Es lo que la noche revienta Sube y baja Ponte de lo que Vamos a darle un beso Y pegar la boca vamos a hacer Un brin de arriba a las tres cocos Yo, por ti, yo lo quiero mencionar No lo puedo apersonar No lo puedo apersonar No te vayas a enamorar No lo puedo apersonar Que estoy en serio Que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura En la más, la más locura Mamá Ay, acá en la costa amigada Vámonos y papilla Pero antes, ey Dile a tu amiga Que es bella Que le sabes que también me atrevo con ella Que yo, que yo, que yo También quiero con ella Que yo, que yo, que yo También quiero con ella Que yo, que yo, que yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video